La ciudadanía no cumple con el mínimo de civismo que debe cumplir. El ayuntamiento instalará cámaras para detectar quién o quiénes son los vecinos que infringen la ley. El proyecto nace con alrededor de 10 cámaras que se van a colocar en puntos complicados de la ciudad, en puntos de contenedores. Evitar situaciones como esta. Las cámaras serán un elemento disuasivo y sancionador para todos aquellos vecinos de Arrecife que utilizan sus calles como si fueran un vertedero. Cada tres meses las cámaras se moverán de lugar. Cámara hay que decir también que irán rotando, no van a estar fijas en un único punto, sino irán rotando en varios puntos. Este verano el ayuntamiento de Arrecife ya abrió 50 expedientes sancionadores por estas malas prácticas. Además recuerda que el consistorio cuenta con un teléfono para la recogida de enseres y la ciudad tiene varios puntos limpios donde depositar los escombros y los electrodomésticos. Gracias por ver el video.